Música Señores, hay que aprender a economizar agua. El dominicano tiene que aprender a economizar agua. Principalmente los que vivimos en zona donde tenemos la oportunidad de recibir ese preciado líquido. Porque quienes viven a donde no llegue el agua, eso están obligados a economizar y a evitar el desperdicio de agua. Ahora, los que vivimos en zonas donde hay abundante agua, tenemos que aprender a economizar ese líquido. Miren, en los últimos días ha estado lloviendo en República Dominicana y hay alegría porque ustedes saben que el país ha estado padeciendo de una fuerte sequía en los últimos meses. Sin embargo, pese a esas lluvias que se han registrado, todavía persiste la sequía. Persiste la sequía dándole duro a este país. Y esa sequía tiene preocupado a los organismos que velan por el agua desde el gobierno. Por ejemplo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, que arribó este jueves a su 50 aniversario. 50 años tiene la CAS. La CAS está advirtiendo que la situación por la falta de agua sigue igualita. Vamos a ver lo que dice el director de la CAS y a felicitarlo porque cumplen 40 años en este día. Como he dicho muchas veces, papadio aprieta pero no ahorca. Y con estas lluvias que han caído en estos días, aquí, con estas lluvias que han caído en estos días, hemos podido paliar un poquito, vamos a paliar un poquito la situación. Seguimos en déficit y en sequía porque la producción aumentó de manera importante en el proceso que había lluvia. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que siga lloviendo para que se normalice todo. La fiscalización contra el desperdicio de esta agua. Bueno, lo que pasa con eso es que tiene que haber un, yo he dicho en muchísimas ocasiones que tenemos que hacer soluciones integrales donde debemos producir más agua, debemos pagar el agua, debemos cuidar el agua, pero también debemos racionalizar el agua. Entonces, tener un régimen y reglas del juego claras que eso estamos en el proceso ya en el gabinete del agua con el tema del pacto, la ley del agua y la ley APS que son tres pilares fundamentales para que se haga un proceso más saludable y beneficioso para la ciudadanía. excelente, antes de mi última pregunta, la próxima será la última, pero en este momento las recomendaciones a las personas para, por favor, realizar no solamente en tiempos de sequía, sino también en todo el tiempo, la gente tiene que crear la conciencia de preservar el bien tan importante como es el agua, el agua es vida, lo hemos escuchado en innumerables ocasiones y necesitamos el apoyo de la población, no solamente el Estado tiene que hacer su gestión sino también la población y es el caso que muchas veces tuve gente limpiando las aceras en estos momentos de sequía donde el agua es vital y tenemos un déficit importante de agua. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para manejar esta situación? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahí va mi pregunta. ¿Cuáles son las más aceptadas con la sequía? No, no, la sequía, la sequía en el país en el país completo. ¿Hay algún operativo para evitar esas tuberías rotas, esas personas que desperdician esas empresas en estos momentos? Acuérdate que hay varias formas de desperdiciar el agua. Lo que tiene que ver con las soluciones de avería, nosotros cuando se hace la solicitud por el call center le damos respuesta lo más rápido posible. Eso no es el gran problema de la situación. en el desperdicio que tiene la gente con la poca agua que tenemos preservada y también la fuente de almacenamiento que, por cierto, en las próximas semanas estaremos entregándole al presidente para que tenga las opciones de evaluar una posible opción con baja redundancia de almacenamiento incluyendo una posible planta desalinizadora. No, no todo. Todo el gran santo domingo lo que pasa es que tú tienes los puntos tradicionales que son la circunstancia 5, Alcarrizo, Pedro Obrán, el agua que no tienen, tú haces un pozo y no hay agua. La importancia de esa propuesta que hará al presidente, la importancia del impacto que tendría. Son las opciones de proyectos para darle agua a la ciudad de Santo Domingo. Hoy estamos celebrando el 50 aniversario de la CAS. Para nosotros es un honor que nos haya tocado a nosotros celebrar estos 50 años de historia y haciendo historia en esta gestión en tan solo dos años y ocho meses hemos aumentado la producción de manera importante y los logros que hemos hecho. tú lo extrapolas a los últimos 25 o 30 años y nosotros hemos avanzado casi 10 con relación a en tan solo dos años y ocho meses en comparación. Bueno, hay muchos. Tenemos las cañadas, tenemos las redes de abastecimiento de agua, sectores que tenían toda una vida comprando camiones y hoy reciben el agua por tubería, la ampliación de los acueductos, la mejora de los acueductos, la organización de la institución, la modernización de la institución, o sea, son muchos factores, te digo, nos podemos pasar horas aquí, yo diciendo todas las cosas que hemos hecho. Bueno, señores, ahí está el director de la CAS, Fellito Suburbí, el hijo de Fellito Suburbí Bonilla, haciendo su trabajo en la corporación del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo, que cumple 50 años, bueno, ya tiene una larga historia, la corporación del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo, con 50 años, eso es, mucho tiempo que tiene la CAS operando en Santo Domingo. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!